Hay una llave maestra que durante muchos años me acompañó y me sigue acompañando para abrir tantas puertas, las mías y las ajenas, en el rol de docente y durante más de 30 años en el rol de psicoterapeuta. La herramienta es el enneagrama y no es nada simplista. Estamos hablando de algo que, aunque tenga otras raíces, también toma conceptos del queridísimo Carl Jung, porque el concepto de arquetipo y cómo encarnamos distintos moldes que hasta a veces a nosotros nos sorprende, una lección, un estilo de comunicarse, ¿por qué el otro es tan distinto de mí? Es que cada uno de nosotros encarnamos, le ponemos carne a determinada raíz que viene desde lo más profundo del inconsciente, personal, familiar, colectivo. Por eso también abordamos la idea de arquetipo, la idea de complejo y qué pasa cuando eso nos toma sin nuestro permiso y qué pasa cuando a eso, en cambio, aprendemos a conocerlo, a domesticarlo como quien domestica a un precioso animal para que esté junto a nosotros sin que por ello quede preso. De manera tal que el enneagrama sigue siendo mi amigo y sigo compartiéndolo cada dos años, desde hace ya bastante, con un sistema de enseñanza online que he encontrado el ideal porque provoca un movimiento en la fibra íntima para que no quede el conocimiento solamente a nivel intelectual. La hemos llamado Philly Learning, aprendizaje a través de medios virtuales pero desde el sentimiento, en contacto con pares afines de distintos lugares del mundo, en contacto con la docente porque si no nos quedamos solos estudiando. De manera tal que hay clases online de las que se pueden participar en diferido pero cada pregunta es respondida. Y también dentro de esa mirada humanista está, y no quiero excluirlo, la idea de que económicamente no sea oneroso, que tenga un arancel posible más en este tiempo que la humanidad atraviesa, que quien necesita del enneagrama lo tenga a mano. De manera tal que el 6 de marzo vamos a empezar este nuevo curso que es cada dos años, o sea que el año que viene será otro el tema. Pero si gustan, durante tres meses iremos abordando juntos con diferentes técnicas el carácter de cada enneatipo, también los entrelazamientos que se producen en la combinación única e individual que cada uno hace de eso de lo cual está constituido. Puede ser para trabajar sobre sí, para trabajar en psicoterapia, para dar tarea a los pacientes, que el terapeuta les brinde, Tashi, ¿querés participar? Nuestros animales también pertenecen a uno u otro enneatipo. Y eso no es un delirio mío, se los aseguro. Es muy interesante ver cómo la idiosincrasia de ese animal, que es único, porque así lo vemos, lo sabemos, nos permite ver que el enneatipo se expresa también a través de él. Entonces, ¿cómo no amar a esta herramienta? Es importante no estudiarla superficialmente, penetrar, inclusive con el propio cuerpo, la naturaleza única de cada uno de esos enneatipos y sus combinaciones. Para eso hay ejercicios de embodiment y otro. Pero además diseñé un juego que es algo nuevo, son las enneacarts, o sea que son cartas para jugar con amigos, en un grupo terapéutico, en un grupo de estudio, y también en principio con los compañeros de grupo. Serán bienvenidos quienes quieran participar. En ese caso, el 6 de marzo nos estaremos encontrando y la primera clase será el sábado. Quien no pueda participar en vivo puede hacerlo por diferido. Hasta entonces, hasta cada momento. Gracias. 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 Gracias.